Los galardonados del día de hoy, que son los ahijados y ahijadas de esta escuela. Para quienes les pido un fuerte aplauso, que son los galardonados en este día. Para nosotros como gobierno municipal, la educación es básica, es importante y es uno de los temas que más que preocuparnos, nos ocupa. Es por ello que en esta tarde me siento muy honrado de ser el padrino de esta generación. Y decirles, jóvenes egresados, que nunca dejen de luchar por sus metas, nunca dejen de luchar por sus sueños, por sus anhelos, por aquello que quieran alcanzar. Decirles también a los padres, a los padrinos, a los familiares, que este es un logro conjunto, que todos debemos estar contentos de que hoy estos jóvenes egresan de la telesecundaria y seguramente escalarán un peldaño más en su vida académica y profesional. Maestra, directora, personal docente, mi más sincera felicitación y reconocimiento, porque sin duda, si no es también por la labor que ustedes hacen, no pudiéramos tener generaciones exitosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!